Hola mis lindas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles este video. Les voy a decir unas palabras que ustedes tienen que saber si vienen a México. Porque los que hemos vivido muchos años en Estados Unidos, toda la vida, de 50, 60, o sea, hemos vivido allá. Hemos aprendido a hablar como se habla en Estados Unidos. Y cuando llegamos a México vamos a escuchar palabras que nunca hemos escuchado. O que tal vez ya ni nos acordamos que usábamos esas palabras, ¿ok? Entonces, ahora que yo vine a México, pues yo hablo perfectamente el español. Estoy, si no lo hablara estaría muda, porque como dicen, hablo mal mi inglés y mal el español, imagínense. Así es de que, pero les voy a platicar estas anécdotas que he tenido. Ya conté la del monedero, donde entré a la farmacia y me pidieron el monedero. Que si traía monedero, y pues para nosotros el monedero es donde cargamos el dinero, donde cargamos las monedas. Bueno, pues no era, no me estaba pidiendo que si traía la cartera. Estaba diciendo que si traía una tarjeta que le dicen monedero para acumular puntos. Cada vez que paga usted, la pasan y ahí se le van acumulando puntos. Y después usted puede cambiarlo por algo que usted quiera comprar. Bueno, esa fue una, ya se las conté. Pero hay otras palabras que también me quedé así como, ¿qué es? Me asusto cuando voy a un lugar y si voy a preguntar algo y digamos que yo estoy en línea en una oficina y empiezo a leer palabras ahí y digo, ¿qué quedará decir eso? Bueno, estaba en un lugar donde iba a sacar unas copias. Y nosotros todos sabemos que es una copia. Estaba yo en la línea y escuchaba que la gente decía Quiero tantas impresiones. Yo decía, ¿qué será una impresión? Yo decía, ¿impresionada? ¿Impresión? Estoy, algo de impresión. Nosotros sabemos que una impresión es como cuando usted se asusta, cuando usted se sorprende, es una impresión para nosotros. Entonces yo estaba ahí y dije, y ya me estaba poniendo nerviosa porque Patty no estaba conmigo. Patty siempre va conmigo y cuando algo no entiendo bien, ella me dice, bueno, pues ahí no estaba Patty para decirme. Y me dice, ¿cuántas impresiones? Y yo dije, pues, ay, han de ser copias. Porque yo dije, yo dije, dos copias. Ok, ya me las dieron. Pero ahí me di cuenta, mis amiguitas, que si usted va a sacar copias, usted diga impresiones. Ok, así se dice aquí en Estados Unidos. Otra cosa que también me confundió, también me sorprendió, que estaba diciendo, solamente moneda fraccionaria. Se paga con solamente moneda fraccionaria. Y dije, ¿qué es moneda fraccionaria? ¿Será otra moneda que tienen aquí en México? ¿Cuál será? No traigo yo esa moneda. Dije yo, y le pregunté a una joven ahí, le dije, ¿qué es moneda fraccionaria? Y ya me dijo que era dinero, las monedas, las monedas. Se le llaman monedas fraccionarias. Ok, cuando usted lea o le pregunte, le digan moneda fraccionaria es dinero suelto. Ok, no billetes grandes, monedas, monedas. Ok, así es de que estas son palabras que tenemos que aprender, saber cuándo venimos a México, para no confundirnos, porque pues hay una diferencia muy grande en el español que hablamos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se habla el spanglish. Allá, los que han nacido allá principalmente, si hablan español, pues han escuchado el español que se habla allá. Nosotros que hemos vivido ya por 60 años allá, también hemos adoptado esa forma de hablar, y llegamos a México y pues a veces nos quedamos de a seis, como se dice, porque decimos, pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, aprendan, mis amiguitos. Les voy a estar compartiendo videos para decirles todo lo que es mi experiencia en México, para que ustedes no batallen cuando vengan de vacaciones o vengan aquí a estarse un tiempo como yo. Así es de que yo tengo que estar aprendiendo todo lo que, cómo hablan aquí, todas las, aprender el nombre de las cosas para poder andar sola, porque un día ande sola y no voy a saber qué hacer. Papi es la que me ayuda y la oigo que ella platica todo y dice palabras así, digo, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Dijo, no, pues esto significa esto. Así es de que mis amiguitas les comparto. Espero que les beneficien mis videos y les agradezco mucho por el apoyo que dan a mi canal, ¿ok? No se les olvide suscribirse, activar la campanita, compartirlos con sus amigos los videos y comentar, gracias por sus comentarios, porque eso me motivan y me animan para poder seguirles compartiendo videos. Gracias mis amiguitas. Recuerden, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.